¿Qué es el último pleno del año? 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 Y de esta forma beneficiamos a las empresas locales. Pero para que estas empresas puedan beneficiarse tanto de las etiquetas como de las huellas de carbono es necesario que se hagan con estas certificaciones. Y para eso pensamos que es muy importante el trabajo conjunto con sus asociaciones empresariales, tanto locales como comarcales. La segunda moción que traemos es sobre la reforma de la financiación local de los ayuntamientos, precisamente porque estamos al final de la legislatura y esta es una de las asignaturas pendientes en nuestro país. En 2017 se reunió una comisión de expertos sobre el tema y emitió un informe con propuestas para esta reforma. En ella se ponía de manifiesto que la estructura de los gastos municipales está prácticamente orientada a la prestación de servicios públicos básicos, con un peso muy bajo en las prestaciones del Estado del Bienestar. Solo por poner un ejemplo. En 2015 el gasto de los municipios españoles en protección social era menos de la quinta parte de lo que se gasta en el conjunto de la Unión Europea. Pero esto es solo un ejemplo. En otros servicios públicos relacionados con la sanidad, la educación o la vivienda, estamos muy por debajo de los niveles europeos. Donde allí los ayuntamientos se involucran mucho más en el bienestar de sus ciudadanos. Aquí toda esa competencia es prácticamente autonómica. Por nuestra parte entendemos que la forma de prestar estos servicios es mucho mejor cuando las hacemos desde la entidad más cercana, es decir, desde el ayuntamiento. Por otro lado, COIN se encuentra en una frontera en el entorno de los 20.000 habitantes, donde necesitamos las prestaciones sociales similares a las de una gran ciudad. Y sin embargo, contamos con unos recursos que están al nivel de pueblos pequeños. Y por eso ha sido la razón de presentar esta moción.